La buena noticia esta mañana es que el IBEX 35 sube un 2% y supera la resistencia de los 9.556 puntos. Parece que al final vamos a tener rally de Navidad. El IBEX 35 se beneficia como el resto de las bolsas mundiales de la decisión tomada ayer por la Reserva Federal. Fue una sorpresa para algunos. La FED ha recortado su programa de compra de activos en 10.000 millones de dólares al mes y además ha suavizado el lenguaje de su comunicado señalando que mantendrá los tipos excepcionalmente bajos hasta que la tasa de desempleo caiga más allá del 6,5% frente al umbral fijo que señalaba antes del 6,5%. Las opiniones de los expertos señalan que es un recorte de la compra de activos bastante moderado que elimina incertidumbre y que además subraya que la economía estadounidense está mejor de lo que muchos creen. Y en Europa hoy comienza el Consejo Europeo. Mariano Rajoy viaja a Bruselas. Primero participará en la cumbre del Partido Popular Europeo y a partir de las 3 de la tarde en el Consejo Europeo. Parece que el ECOFIN ha llegado a un acuerdo para cerrar los bancos insolventes de la zona euro, pero no hay nada concreto. Vamos a ver si el Consejo Europeo anuncia algo más. Gracias.